Música Música Y aquí a los 100 metros, 200 metros hay una estructura que es un puente y ellos no lo vieron y el puente recibió al muchacho Música 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 Nos despachan para atender a un masculino que venía sobre el techo del bus y tuvo un trauma con el puente perreario que está aquí Un trauma importante a nivel de cráneo, se hace la extracción del paciente, se traslada al centro médico en una categoría roja Música